Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Espacio Salud Espacio Este del Centro de Asistencia Médica de Salto, que lunes a lunes dialogamos con diferentes profesionales, todos integrantes de dicha institución. En esta jornada vamos a dialogar de un tema muy pero muy importante, como lo es la pediatría, la emergencia pediátrica. ¿Por qué? Décimo primer aniversario, nada más ni nada menos que del centro pediátrico del Centro de Asistencia Médica de Salto. Dos médicos pediatras y dos licenciadas en enfermería nos van a contar sobre una jornada de actualización en emergencia pediátrica que se va a realizar en los próximos meses en nuestra ciudad. Por eso, luego de la presentación, comenzamos con un nuevo Espacio Salud. El Espacio Salud Espacio La presentación del programa, que bueno, aquí vamos a hablar con dos médicos pediatras en el primer y segundo bloque y luego tercer y cuarto bloque, licenciadas en enfermería. Todos integrantes del centro pediátrico que justamente está cumpliendo su décimo primer aniversario y qué mejor que darle las muy buenas noches, gracias por estar, al coordinador de dicho centro pediátrico del Centro de Asistencia Médica, el doctor Marcelo Invernisi. Muy buenas noches, Marcelo, gracias por estar nuevamente en Espacio Salud. Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre. Es un placer estar acá y bueno, a compartir lo que va a ser el aniversario del centro pediátrico. Décimo primer aniversario, nada más ni nada menos. ¿Qué tenés para decirnos? Y más en este año, como yo recalco siempre, un año atípico, ¿no? Que venimos pasando todos. Exactamente. No, son 11 años del centro pediátrico, que fue el primer centro pediátrico unificado del interior del país. En el 2010 se inauguró con el profesor Otor Bello, que es un profesor de emergencia pediátrica de Montevideo, que era el consultante en ese momento, ahora se jubiló, y la doctora Edita Rezegor. La idea fue formar en un mismo centro toda la atención pediátrica, tanto la internación, el área de policlínicas y la emergencia pediátrica. Claro. Décimo primer aniversario, año atípico por año de pandemia. Tú lo dijiste en el programa anterior, cuando ni hablábamos de este aniversario, hablábamos del COVID, ¿no? Exacto. Pero dijiste que en este año el equipo, en el cual tú sos el coordinador de este centro pediátrico, se fortaleció. Sí, inicialmente cuando empezó la pandemia estábamos todos desconcertados, porque no sabíamos qué iba a pasar ni cómo lo íbamos a manejar la situación. Entonces seguimos los criterios del Ministerio de Salud Pública, de restringir las atenciones, evitar las aglomeraciones o la atención sobre todo de los pacientes que tenían infecciones respiratorias, por estar en pandemia misma, una emergencia sanitaria. Entonces tuvimos que tomar iniciativas que fueron nuevas para todos, adaptarse a nuevas situaciones de trabajo, pasar de la atención presencial a una atención telefónica, que es diferente, muy diferente, no es lo mismo. Y más en un niño, ¿no? Y más en un niño, ¿no? O sea, teníamos diálogo con los padres, con la mamá, con el papá, de a ver cómo. No es lo mismo, fue difícil, era raro inicialmente. Y después uno va empezando a tener una mayor experiencia en que preguntar cómo está y como lo hablamos en el programa anterior, aquellos niños que requerían una atención presencial fueron citados para ese fin, ¿no? Claro. Y yo me refería al fortalecimiento, a la unión, a lo que tú encontraste en todo ese personal, ¿no? Que se pusieron la camiseta y dijeron, bueno, acá salimos, si sale uno salimos todos, entre todos. Exactamente, no, y ahí se vio, digo, frente a todo ese desconcierto que teníamos, el equipo... Que era parte dinámico. Sí, tanto de los médicos como de enfermería, de los auxiliares, todos teníamos que cumplir ciertos protocolos que no estábamos acostumbrados, pero ni que hablar que el trabajo, tanto médico como de enfermería y de todo el equipo de la pediatría, de la salud, se fortaleció en que hay que seguir esos protocolos y la unión y intercambiar opiniones, a ver cómo podíamos hacer para atender mejor a los usuarios y por supuesto que es un fortalecimiento, ¿no? Claro. Marcelo, ¿cuántas personas trabajan allí? Te digo, entre médicos, licenciados, auxiliares de enfermería, auxiliares de limpieza, ¿tenés idea? Y más o menos somos entre 20 a 25 médicos que trabajamos en policlínica, ahora en el actual centro pediátrico y enfermería son dos turnos o tres turnos de tres enfermeras. Estamos hablando de prácticamente casi 40 personas, porque después están los auxiliares de servicio, el servicio de limpieza, que están circulando desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas. Claro, es por eso entonces que ahora entiendo que tú, cuando te referís, que todo ese engranaje, o sea, se aceitó y funcionó acorde al momento y acorde a ese virus que fue, y que es muy dinámico, todo ese centro pediátrico se acopló. Exactamente. Tiene que hablar porque estábamos acostumbrados a trabajar de una manera y tuvimos que tener cambios y lo más difícil creo que fue convencer a los usuarios, a las madres, de que ciertas pautas se tenían que seguir y no podías atender presencial, por más que necesitara lo que... Claro. Si necesitaba algo, uno presencialmente no lo podías atender. Entonces hubo que cumplir ciertos criterios, pegar cartelería, indicadores, ¿está? De cómo se iba a funcionar y costó unos meses, pero después la gente entendió, como todo el mundo, ¿no? Toda la sociedad entendió que teníamos que cuidarnos, teníamos que usar tapabocas, no teníamos que restringir la multitud, teníamos que estar de pocas personas presentes en un mismo salón. Entonces, eso se pudo llevar a cabo. Marcelo, ¿qué servicios presta hoy el centro pediátrico? El centro pediátrico cumple varios servicios. Generalmente, lo más importante es el servicio de policlínica actualmente, ¿está? Anteriormente era el servicio de internación y la emergencia pediátrica. Luego la emergencia pediátrica y el servicio de internación se fueron para el centro de agudo. Entonces ahora está solo el servicio de policlínica, tiene el servicio de farmacia, ¿está? Y después... Y vacunación también. Y la vacunación, que ahora, mientras toda la época de la vacunación de COVID, que se formaron varios centros vacunados, la vacunación de la gripe fue en el centro pediátrico, todo el plan de la vacunación de la gripe, y del esquema nacional de vacunación de toda la niñez y de los adultos también. Sí, no es poca cosa, ¿no? Sí, no es tal cual. Y hubo que estructurar de nuevo otro sector para la vacunación, ¿está? Aparte de la parte policlínica, porque antes está todo junto. Entonces tenías esperando, ahora cuando empezó parcialmente o levemente la presencialidad, tenías que separar a aquellos padres y niños que están esperando para vacunar a ellos que están esperando para la consulta. Entonces se formaron dos áreas, separadas, con restricción del ingreso, y la gente entendió. Claro. Vos lo decías, que ahora funciona policlínica, vacunación y farmacia ahí, ¿no? Exacto. ¿Qué significó para ustedes el, vamos a decir, el llevar la emergencia, el servicio de emergencia y de internación al centro de agudos? Claro, el centro de agudos, claro, fue hecho para ese fin. En el local donde estábamos antes, ahora el centro pediátrico, teníamos bien la emergencia, pero como todo, a veces te veías desbordado, esta emergencia está mejor equipada, mejor distribuida, más espacio, y la sala de internación también. Lo que hizo fue separar toda la atención, antes estaba todo centralizado en el centro pediátrico, ahora la parte de emergencia e internación fue llevada al centro agudo. Entonces tuvimos que ver cómo funcionar en el paciente que es atendido en policlínica y necesita, no de emergencia, pero algún otro tipo de exámenes o de atención o un tratamiento, y hay un lugar que se puede hacer maniobras, sacar sangre o hacer un procedimiento, y lo otro lo trasladamos a la emergencia. O sea que, ponele, si surge que va un chiquito a tu consulta y vos decís, bueno, esto a mí no me gusta, pero también, o sea, está la duda, vamos a hacer, ¿hay un lugar acá en el centro pediátrico donde hacer ciertos estudios? No, generalmente es para hacer maniobras, sacar exámenes, seguro cultivo, algo que no necesite una urgencia. Una urgencia. Todo aquello que necesita un tratamiento urgente se traslada al centro de agudos. Al centro de agudos. O sea, urgencias no se atienden ahí. No se atienden ahí. Para clínica tampoco, exámenes no. ¿Y el horario de atención del centro pediátrico? Es de 8 de la mañana a 20 horas, son 12 horas. Después, las consultas de urgencia en el centro de agudos. Y ahí, eso es lo que amerita destacar, que si vas a una urgencia al centro de agudos y ven que ese chiquito está para ingresar, ya está automáticamente ahí. Exactamente, ahí va. No tiene que salir a ningún sanatorio ni nada, está en el mismo centro de agudos, el área de internación. Nada más que tenés que subir un piso. Un piso. Hasta para el área de internación. Claro, eso para ustedes también les facilitó mucho. Por supuesto, sí, tal cual. La idea es que en el lugar donde estén internados los niños, a las 24 horas haya un pediatra presente. Por lo tanto, tiene que estar cerca, en el mismo edificio de la emergencia. Claro. Entonces, ese fue el primer objetivo, tener el área de internación en el mismo local, en el mismo edificio donde funciona la emergencia. Entonces, tenés frente a cualquier descompensación de un niño internado, tenés un médico de sala y luego de noche, en la madrugada, tenés el pediatra que está en la emergencia de guardia. En la emergencia, obviamente. Exactamente. Claro. Y eso también, y la facilidad también, me imagino, para los estudios correspondientes. Por ejemplo, rayos. Todos, rayos, tomografía, resonador, laboratorio, todo el servicio. Y que, mucho más rápido que antes que no tenías el servicio de laboratorio en el mismo centro pediátrico, ¿no? Claro. El centro médico lleva, el centro pediátrico, lleva ciertos programas adelante. Uno es ENAIF y el otro, el PASO, ¿no? PASO. Policlínica de apoyo sobre peso u obesidad. ¿Qué tenés para contarnos al respecto sobre estos proyectos? Eso fue una idea muy importante e innovadora del equipo de pediatría. La coordinación donde se trata, en la policlínica PASO, es policlínica de alimentación, sobrepeso y obesidad. Sí. Donde se atiende una psicóloga, una nutricionista y el pediatra. Entonces, eso es una policlínica guiada totalmente al tratamiento de esa patología. ¿Está? Tanto que se está viendo que la obesidad cada vez está siendo más frecuente. Se vio la necesidad de formar esa policlínica, tener una mayor atención. Últimamente hemos tenido tanta demanda que se han retrasado un poquito las consultas, pero ya estamos trabajando para mejorar eso. Claro. ¿Está? Y lo que es una atención integral. O sea, los especialistas, tanto la nutricionista como la psicóloga y el pediatra, de la policlínica, lo atienden. Primero, en una forma presencial, grupal. Luego, van los diferentes sectores y después están los talleres. Hay talleres hasta que van a la plaza de Porta, a diferentes lugares, al aire libre, a hacer ejercicio, ¿no? Claro. Eso está muy bien estructurado. Sí, con la profesora de Educación Física. Exactamente. Marcelo, para acceder a estos programas, ¿el pediatra? El pediatra tratante le identifican los controles pediátricos habituales, el sobrepeso o la obesidad, y él le hace un pase a esa policlínica. Entonces, saca fecha y hora, es llamado, y ahí lo empiezan a tratar. Claro. Ese es paso. Es naif que vendría a ser la educación sanitaria para el niño asmático y su familia, ¿no? Porque en ese caso también hay que, bueno, en el de paso también tenés que educar a la familia, porque si de repente le decís al chico, no podés tomar una gaseosa, pero vos estás tomando adelante. Exactamente. Tenés que tener una conducta familiar. Te reís porque sabés, porque tenés niños chicos y sabés que es difícil. Hay que tener una conducta grupal y familiar y tratar de ganarle el compromiso, porque el niño a veces se adhiere o a veces no, y ahí está la psicóloga, y tratarle de cómo convencer a ese niño y a esa familia de que siga las... Indicaciones de la... Y es increíble, ya lo hemos hablado en programas anteriores, pero muchas veces los gurises nos enseñan a nosotros, ¿no? Con el tema del cigarro, el tema del semáforo, porque son ellos. Sí, sí, ellos te llaman la atención en esos puntos educativos, que por suerte los niños lo van adquiriendo. Y es lo mejor, que lo adquieran no como adulto, sino como niño, así ya lo tienen como un pilar en su vida. Y ahora lo volvimos a ver con el tema del uso del alcohol en gel, y el tema del tapabocas, los gurises te quemaban y te decían, no te pusiste alcohol. Exactamente. O entraste a casa y no... O ponete bien el tapabocas, subiste... Sí, sí. Entraste a casa y no fuiste a lavarte las manos y así. Exactamente. Marcelo, bueno, algo más... Y después está la Policlínica de Naif, que es la educación sanitaria al niño asmático y su familia, que también tiene un equipo multidisciplinario, que también está el psicólogo, la educación física, donde te enseñan todo el tratamiento, porque también el tratamiento del asma tiene todo un protocolo a seguir, porque no es lo mismo hacerle los disparitos. Sí. Tiene que tener todo un contexto. Lo mismo, la educación al niño. Claro. Y ahí en el Centro Pediatría hay otros equipos, ¿no? Está el equipo de paliativo, que ahora está la doctora que forma parte también, un equipo multidisciplinario que está trabajando muy bien con aquellos pacientes que lo requieren. Y después tenés Policlínicas de especialidades dentro de la pediatría, como la otorrinolaringología, endocrinología. Claro. Imagino que para ustedes organizar también, porque se van a venir unas jornadas, ¿no? Exactamente. De especialización en emergencia pediátrica, que es algo muy, pero muy importante. Bueno, lo vamos a hablar más adelante. No sé si querés comentar algo más. No, quiero decir, todos los años, como aniversario del Centro Pediátrico, que es el mes de agosto generalmente, organizamos una jornada científica para festejar el año y para educación médica continua, tanto de médico como de enfermería también. Entonces esa fue una costumbre de los primeros años, y justo el año pasado no se pudo por la pandemia y por todos los otros ítems que había que tocar y estar al tanto. Y ahora retomamos esa actividad que por primera vez va a ser una actividad online, o sea que va a ser por vía Zoom. Van a participar cátedras de Montevideo y profesores. Y bueno, estamos invitando a todos los colegas y trabajadores de la salud a que puedan participar. Es limitado, ¿no? Limitado, pero bueno, va a estar muy bueno. Doctor, ya para ir cerrando porque nos estamos quedando sin tiempo contigo, un mensaje final a todos los compañeros como tú, como coordinador del Centro Pediátrico, en este año tan especial y en este decimoprimer aniversario, ¿no? Bueno, como un año más del aniversario del Centro Pediátrico y todo el equipo de la pediatría en sí, bueno, agradecer a todos, tanto los colegas, enfermería, auxiliar de enfermería, las licenciadas, que todas, como decíamos al principio, se pusieron la camiseta en esta nueva forma de atender o de hacer la medicina que nos cambió la forma de trabajar a todos y por suerte nos adaptamos y lo importante es formar un grupo, un buen equipo de salud para que así se ve beneficiado siempre el niño, ¿no? Me gustó eso que dijiste, la nueva forma de hacer la medicina así, porque se tuvieron que adaptar. Exactamente. Y sabe cuándo volvemos a lo de antes, pero ahora cada vez vamos despacito, ahora ya se está haciendo la mayoría de las consultas presenciales, por suerte que es lo ideal en la pediatría y creo que en la medicina, es lo ideal estar en el contacto por seguridad, para hacer diagnóstico, para tener claro muchas cosas en la medicina, tener que estar presente, examinarlo al niño. Claro. Doctor Marcelo Invernisi, muchas gracias, muy amable por haber estado en Espacio Salud nuevamente. Por favor, una vez más, muchas gracias a usted. Gente, nos vamos al segundo bloque, ya despedimos al doctor Marcelo Invernisi, segundo bloque con otra médica pediatra, la doctora Alejandra Gemini. Ya volvemos. Aprovecha las ofertas de agosto del Ignor Hogar, ofertas convenientes como estas, secadora de ropas Sion, de carga frontal de 4 kilos y medio, 336 dólares, y de 7 kilos, a solo 396 dólares. Caminador Bravo con monitor digital, 629 dólares. Gimnasio Proform, con sistema de poleas, a solo 599 dólares. Link Norgar, este invierno, con todo lo que buscas y más. ¡Sol Silica! ¡Sol Silica! ¡Sol Silica! Unite a la mejor programación que tiene Cable Visión Salto para vos Promo HD a 720 pesos Si escuchaste bien A solo 720 pesos Sin costo de instalación Llama al 473-345-50 O al 0988-96709 Y hacete socio ya En Calero Farm and Drag Store Nos renovamos cada día Para brindarte el mejor servicio Farmacia, perfumería, regalería Línea completa en homeopatía alemana Conocé nuestro sector Baby and Kids Donde encontrarás todo para tu bebé Además de una amplia gama en juguetería Y ahora también Podés pagar tus facturas Y hacer retiros Brow Calero Farm and Drag Store Uruguay y Viera Envíos a domicilio sin cargo Lo decíamos en la presentación del programa Que hoy estábamos hablando En el primer y segundo bloque Y vamos a hablar con dos médicos pediatras Luego, tercer y cuarto bloque Dos licenciadas en enfermería Todos integrantes de este centro pediátrico Del CAMP Que está cumpliendo nada más ni nada menos Que es su decimoprimer aniversario En el primer bloque Hablamos con el coordinador Con el doctor Marcelo Inverniz Si ustedes ya lo vieron Y ahora vamos a hablar A dialogar con otra médica pediatra Integrante de dicho centro Que es la doctora Alejandra Gemini A quien le damos las muy buenas noches Gracias por estar doctora Bueno, muchas gracias a usted por invitarme Doctora, bueno Décimo primer aniversario De este centro pediátrico Un año atípico Como bien lo decía el doctor Inverniz Un año y medio Un año y medio, sí Un equipo que se fortaleció más aún Que se pusieron la camiseta Y todos sacaron este centro adelante Si no, no había forma Si no, no había forma Si no, no era imposible Si no nos adaptábamos Y no trabajábamos en equipo Con todos, con los auxiliares Todos somos parte de lo mismo Por el niño y su familia Claro Alejandra Dentro de los programas Que brinda este centro pediátrico Para el niño y su familia Como bien lo recalcan ustedes Y como debe ser Niño y familia El doctor Inverniz Estaba explicando Del programa PASO Del programa SNAIF Pero a ti te lleva Un programa especial Que es el de La unidad de cuidados paliativos pediátricos ¿Podés contarnos un poquito Qué es? Muy bien Yo integro Por suerte, gracias a Dios En la unidad de cuidados paliativos pediátricos Es un Somos un equipo interdisciplinario Y en eso queremos poner énfasis Porque nosotros somos Varias disciplinas Que trabajamos entrelazados Todos somos importantes Y todos somos necesarios Para la buena atención del niño Que está con nosotros En cuidados paliativos Y su familia Más que nunca La familia Los hermanos de sus niños ¿No? Un rol fundamental Tanto para ustedes Como para el paciente El cuidado pediátrico Paliativo pediátrico Se dedica a la atención activa Del niño De su cuerpo Su mente Y su espíritu Y su familia Lo que nosotros buscamos Es mejorar la calidad de vida De todos ellos ¿No? Claro Lo dijiste Lo expresás muy bien Hasta con los gestos ¿No? Es aliviar el dolor Del alma Tal vez De esos hermanitos Y de esos papás ¿No? Claro Porque nosotros Somos un equipo Que acompañamos El paciente Tiene su pediatra tratante Nosotros acompañamos Para aliviar Como decís tú ¿Está? Por un lado Todos los que son Los síntomas molestos Del niño Porque para estar bien En todas las esferas Hay que estar primero bien En su cuerpo Y también a la familia Y sin olvidar ninguno De sus integrantes Uno de los propósitos Del centro médico Es este centro pediátrico Centro pediátrico Sin dolor ¿Es así? Es así Nosotros empezamos a trabajar Y nosotros nos acordábamos Con ella Que la primera reunión Porque teníamos un objetivo Muy lindo Y muy ambicioso De ser el centro pediátrico Sin dolor ¿Y qué es eso Alejandra? Y nos reunimos El 13 de marzo Justito ese día El viernes 13 de marzo El 2020 No nos vamos a olvidar más A las 14 horas Lo puede confirmar La licenciada que viene ¿Estarían reunidos Cuando le empezó? No, no Cuando terminó la reunión No nos enteramos Bueno, claro Porque ponele Si la reunión terminó A las 16, 17 Terminó a las 16 Ah, viste Te dije Ahí Porque ahí nos empezamos A enterar Todos los comunicadores Que habían habido Dos casos Pero vamos a retomar Sí La idea de lograr Un centro sin dolor Es muy ambicioso Pero lo vamos a lograr ¿Está? No solo se trata Primero hay que tener en cuenta Que el dolor Nos motiva mucho A nosotros Todos recordamos Los episodios de dolor El objetivo es un dolor Es un centro sin dolor Y primero Empezaríamos por la parte Del dolor procedimental Es decir Cuando el niño llega A la emergencia O el médico El niño tiene mucho miedo Y dolor Y esas cosas Nosotros podemos tratar Diminuir y aliviar De distintas formas Pero también queremos tratar El dolor del niño Que está internado Eso sería En el centro agudo Que tiene dolor quirúrgico O el otro niño Que tiene patologías oncológicas Tratar el dolor en general Tanto el agudo Como el crónico Pero vamos a empezar Con el dolor procedimental Que es parte de la jornada ¿No? Que es esto Claro Perfecto Pero no se refieren Entonces ustedes solo Al dolor en el niño Que está integrando La unidad de cuidados paliativos Es el niño que va Con un simple dolor de garganta Ponele También O el niño Que se tiene que enfrentar Por primera vez Una vía Y a una cirugía A una cirugía Una fractura ¿No? Y nos ve a todos ahí Claro Entonces es muy interesante El tema Y aparte se sabe Que se puede tratar Y el niño Percibe el dolor Distinto que el adulto Entonces es muy importante De chiquito ¿No? El niño más chico Tiene menos sistema inhibitorio El dolor Así que su percepción Es mucho mayor que el nuestro En el recién nacido También se trata el dolor ¿No? Sí Como integrante De este centro pediátrico Que sos Y de esta unidad Están También integrás La organización De estas jornadas Que se van a realizar De emergencia pediátrica ¿No? ¿Cuándo se van a realizar Estas jornadas? ¿Ya tienen fecha? El 27-28 El viernes 27 La parte médica De mañana Van a estar las actividades Sobre todo dirigidas A la parte De emergencias neurológicas En el niño Después intoxicación Y en la tarde Viene todo lo que son Los talleres De sedo analgesia Que ahí Es donde vamos a Poner énfasis En el dolor procedimental La sedo analgesia La sedo analgesia O sea ¿Podés explicarnos Un poquito Ahí En qué consiste esto? Primero tenemos que entender Lo que es el dolor El dolor Es una sensación Sensorial Sensorial y emocional Aversiva Frente a un daño Potencial O real No tiene por qué ser real Entonces el niño Que se enfrenta A distintos procedimientos Siente dolor Y bueno Depende del tipo De procedimiento Por ejemplo Una sutura Va a llevar Cierto tipo De sedación Y analgesia La analgesia Es calmar el dolor Calmar el dolor Y la sedación Es buscar Alterar la conciencia Deprimir en la moderada O una alteración Mínima de conciencia Para que el niño Se deje trabajar Pero no todo Procedimiento Lleva sedo analgesia ¿No? Casi todo es analgesia ¿No? Claro Por ejemplo Es muy importante Lo que hacen Las licenciadas Y las enfermeras En todo lo que es La sedación No farmacológica Por ejemplo La distracción En un chiquilín de 8 años Por ejemplo Le das un celular Lo distraes En uno más chico Le contás un cuento Ahí en ese momento Le podés poner una vía Porque activás Otras áreas del cerebro Donde el niño No va a recordar eso Como traumático Como feo Utilizando En el más chico En el menor de 6 meses Ponerlo al pecho Que la madre Y siempre acompañado Por su madre Todas esas pequeñas cosas Hacen la gran diferencia Increíble Increíble Que uno no lo pone No ponés a pensar En esa área De la medicina ¿Viste? Sí Fundamental Fundamental Sí Porque ahora Ya se sabe Todas las consecuencias Que tiene a largo plazo Si no lo hacemos Claro Por ejemplo En todo lo emocional Pero también Mientras más chiquito Un niño La ansiedad El rechazo Y en el niño más chico Sobre todo En el prematuro Eso que está muy expuesto Al dolor Puede llevar hasta alteraciones En el desarrollo Claro Aparte me imagino No es menor Que Como bien tú decías Que las licenciadas Después lo van a explicar Pero también Son ellas las que se encargan En cuanto Bueno Si es un niño de 8 años 9 le das un celular Si no le contás un cuento Si no lo pones Al pecho de la mamá Un niño un poquito más grande También La respiración de calma En los chiquitos autistas Que vienen un poquito de trabajo También podemos lograr Una respiración de calma Claro Y ahí también estás ayudando Sí o sí Al familiar que está con ese niño Sí Porque también lo calmás A ese familiar Porque donde el hijito Se deje colocar esa vía O hacer el procedimiento necesario Esa mamá Ese papá Ese abuelo Ese tío Ese hermano Va a estar más tranquilo también Tal cual Primero porque va a estar ahí Claro Porque va a haber Porque si hay algo Que nosotros no queremos Que nuestro hijo pase dolor Sienta dolor Sí Y darle nosotros La protección que ellos necesitan Claro Entonces el estar ahí Y acompañarlo Acogerlo Anidarlo ¿No? Contenerlo Porque lo más probable Es que ese chiquito Ponele Hoy pudo haber ido Por X motivo A ese centro pediátrico O a ese centro de agudos A esa emergencia ¿No? Pero capaz que tenga que volver Porque son chicos Se caen Ponele ¿No? Y no vaya con ese temor Ese miedo a la túnica blanca Tiene que volver sin miedo El miedo a la túnica blanca Que todos lo tuvimos Porque era el miedo A bueno Me van a pinchar Me va a doler O no Tal cual Lo que era fantástico Antes de la pandemia Era el burbujero Que ahora no lo podemos usar más Pero ya vamos a volver Eso como distracción Si el niño no puede sentir dolor Nosotros estamos para cuidar Para aliviar ¿No? Y no nos pueden tener más miedo Nosotros queremos ayudarlo Claro Doctora ¿Algo más que quieras agregar Antes de finalizar? ¿Algo más? No, creo que es eso ¿No? Bueno, vamos a trabajar En taller de sedo en algesia Que es muy muy importante Porque hay que saber Qué tipo de procedimiento Produce dolor Qué tipo de dolor Para poder actuar correctamente ¿No? Porque hay que tener cuidado también ¿No? De lo que se hace Claro Muchas gracias Doctora Alejandra Bueno, muchísimas gracias Muy lindo estar acá Bueno, muchas gracias Gente, vamos al tercer bloque Vamos a hablar con una de las licenciadas También integrante De este centro pediátrico Que está cumpliendo 11 años Así que no nos dejen Ya volvemos ¡Gracias! En Calero Farman Drugstore Nos renovamos cada día Para brindarte el mejor servicio Farmacia, perfumería, regalería Línea completa en homeopatía alemana Conocé nuestro sector Baby & Kids Donde encontrarás todo para tu bebé Además de una amplia gama en juguetería Y ahora también podés pagar tus facturas Y hacer retiros Brow Calero Farman Drugstore Uruguay y Viera Envíos a domicilio sin cargo Unite a la mejor programación Que tiene Cablevisión Salto para vos Promo HD a 720 pesos Si escuchaste bien A solo 720 pesos Sin costo de instalación Llama al 473-345-50 O al 0988-96709 Y hacete socio ya Aprovecha las ofertas de agosto Delignor Hogar Ofertas convenientes como estas Secadora de ropas Sion De carga frontal de 4,5 kilos 336 dólares Y de 7 kilos A solo 396 dólares Caminador Bravo Con monitor digital 629 dólares Gimnasio Proform Con sistema de poleas A solo 599 dólares Leignor Hogar Este invierno Con todo lo que buscas Y más Continuamos en Espacio Salud Tercer bloque Hablando bueno Sobre este aniversario Del centro pediátrico Y ahora lo vamos a hacer Con la licenciada En enfermería Daniela Dos Santos A quien ya le damos Las muy buenas noches Gracias por estar Daniela con nosotros Hola buenas noches Bueno una vez más Muchas gracias por la Por la invitación Bueno de cumpleaños Este año atípico ¿No? Como estábamos diciendo Un aniversario más ¿Qué tenés para contarnos Al principio O sea al comienzo ya Y después comenzamos Con el tema Si un nuevo aniversario Del centro pediátrico Este año bien atípico Pero bueno Este por suerte Este pudimos organizar Esta jornada Este que el año pasado Como le decía El doctor Invernisi Este por todo el tema Que ya sabemos El COVID Este tuvimos que Que dejar ahí Pero este año Si pudimos volver Y bueno Estamos organizando Que van a salir ahora Este 27 y 28 de agosto Daniela ¿En qué área De pediatría trabajás? Yo hace 11 años Entré juntos Cuando se abrió El centro pediátrico Y ahora me estoy Desempeñando En la internación pediátrica O sea que estás Trabajás pura y exclusivamente En el centro de agudos Sí Ahí Lo que decía La doctora Gemini Entonces te llega Muy de cerca Porque trabajan Con el dolor Y con el miedo Tanto del familiar Como de ese chiquito Sí Es verdad Es verdad Es súper Pero el otro día Recordábamos Esa reunión Que tuvimos Que estábamos Pensando en esto En el hospital Sin dolor El centro pediátrico Sin dolor Ese día Y que bueno De noche fue cuando Declararon La pandemia Y bueno Por todo eso Tuvimos que dejar ahí El tema De ese programa Que teníamos pensado Claro Lo pensamos retomar Y bueno Este es un puntapié Si bien hacemos Algunas cosas Como decía La doctora Este es un puntapié Para seguir trabajando Sos integrante Del equipo Organizativo Que está Tratando de llevar Adelante Estas jornadas Científicas Del centro pediátrico ¿No? Sí Este Tema central Emergencia pediátrica Un tema muy Pero muy importante Volvemos a tocar El tema Del rol De la familia También que ocupa De la familia De ese chiquito Que va A la emergencia Pediátrica Sí Sí Este El dolor Como decía la doctora Tratar Aliviar el dolor Y en este En esa consulta En emergencia Este Es un trabajo En equipo Y necesitamos mucho La ayuda De los padres Para trabajar Necesitamos que ellos Colaboren Este Que se tranquilicen Que colaboren Con nosotros Son una pieza Fundamental De ellos ¿No? Los padres Claro Porque si ellos Están tranquilos Le transmiten Esa tranquilidad Al niño Y también A nosotros Y podemos Trabajar mejor Claro Ya sea Por el simple hecho De colocar una vía Sí De ahí Para arriba Sí Si ellos Están tranquilos Están seguros Transmiten esa seguridad Al niño Y también Nos transmiten Esa confianza Que depositan En nosotros Claro Uno de los temas De este De esta jornada De este taller Va a ser esto La emergencia pediátrica Sí Los temas Que se van a tratar El viernes El 27 Son talleres En la mañana Están dirigidas Para los médicos Son urgencias Neurológicas Convulsiones Por así decirlo Sí Es uno de los temas Después Intoxicaciones Lo que son Las intoxicaciones Son los niños Y en la tarde Esto se da Analgesia Como decía la autora Que ahí también Nos sumamos En enfermería Y vamos a estar Participando En estos talleres Junto con los médicos Claro El sábado Son las jornadas De enfermería Donde los expositores Son todos enfermeros En su total Casi en su totalidad Y viene una Una magíster También De Montevideo ¿Va a ser todo Por Zoom Por Internet? Sí Sí, sí Este año Como decía el doctor Inverniz Tenemos esa particularidad Que volvimos A poder organizar Esta jornada Pero con esta nueva modalidad Que nos hemos estado Acostumbrando Bueno Y forma parte De la nueva normalidad Esta forma de trabajo Claro Daniela ¿A quiénes pueden participar? Bueno Están dirigidas Para médicos Médicos en general Y pediatras Y para todo el personal De enfermería Tanto enfermeros Como licenciados Claro ¿De la institución O pueden ser también? No, están abiertas Pueden ser de la institución Sí que están invitados Pero también pueden ser De otras instituciones Del departamento Claro O de otros departamentos también Claro ¿Ingresan algún link O algo de ahí Pueden interiorizarse En los detalles? Sí, pueden llamar por teléfono Al teléfono Del centro médico O pueden inscribir Un correo electrónico Al comité Comité E-M-C Arroba E-Centro Medico Punto com Punto ui Y ahí Les van a contestar Les van a dar Los pasos Un instructivo De cómo seguir Para realizar Y poder participar Del taller Claro ¿Quiénes más Integran Daniela Este equipo Organizador De estas Brillantes jornadas? ¿No? Porque nada más Nada menos Que una emergencia Pediátrica Como tema central La cedo Analgesia También como lo decía La doctora Gemini Lo integran La doctora Mariana Mas Que es la consultante Pediatra Y es la consultante De pediatría Del centro médico Que ella es de Montevideo La doctora Mónica González Que es la secretaria De la dirección Técnica médica Que está dentro Del programa De SNAIF Sí Bueno Aparte del doctor Inverniz La doctora Gemini Adriana Gutiérrez Que era licenciada De emergencia Que en un ratito Va a estar contigo También Sí Y después Este licenciado Que se van a sumar Este A participar De las jornadas Del sábado Claro ¿Algo más Que quieras agregar Y que no Hemos charlado? No, no Nada más Que agradecer Y bueno Invitar a A los integrantes Del equipo de salud Que se puedan sumar Que puedan Darles La Hacerles llegar La invitación Y que puedan participar De este taller Estas jornadas Y para festejar Nuestro aniversario Daniela Muchas gracias Por haber visitado Nuevamente Espacio Salud Bueno Muchas gracias a ti Bueno No nos dejen Que continuamos En Espacio Salud Cuarto bloque Vamos a hablar Con otra licenciada En enfermería También integrante Del centro pediátrico De Salto En Calero Farmand Drugstore Nos renovamos Cada día Para brindarte El mejor servicio Farmacia Perfumería Regalería Línea completa En homeopatía alemana Conocé nuestro sector Baby and Kids Donde encontrarás Todo para tu bebé Además de una amplia Gama en juguetería Y ahora también Podés pagar tus facturas Y hacer retiros Brow Calero Farmand Drugstore Uruguay Ibiera Envíos a domicilio Sin cargo Unite a la mejor programación Que tiene cable visión salto Para vos Promo HD A 720 pesos Si escuchaste bien A solo 720 pesos Sin costo de instalación Llama al 473-345-50 O al 0988-96709 Y hacete socio ya Aprovecha las ofertas de agosto Del Ignor Hogar Ofertas convenientes Como estas Secadora de ropas Sion De carga frontal De 4 kilos y medio 336 dólares Y de 7 kilos A solo 396 dólares Caminador Bravo Con monitor digital 629 dólares Gimnasio Proform Con sistema de poleas A solo 599 dólares Lick Norgar Este invierno Con todo lo que buscas Y más Gimnasio Proform 2 de San Francisco 2 de San Francisco Eseív 4 de San Francisco 3 de San Francisco 4 de San Francisco 2 de San Francisco 5 de San Francisco 5 de San Francisco ¡Suscríbete! Cuarto bloque de Espacio Salud y vamos a darle la bienvenida, las muy buenas noches, a la licenciada en enfermería Adriana Gutiérrez. Muy buenas noches, gracias por estar licenciada acá en Espacio Salud. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Adriana, bueno, trabajás en el centro pediátrico, precisamente, ¿en qué área? En la emergencia. En la emergencia. Sí, hace 13 años que trabajo en el centro médico y hace 11 años que estoy en la emergencia pediátrica. O sea que también estás de aniversario ahora, porque ya empecé en el centro pediátrico que está cumpliendo 11. Sí. Y bueno, sos parte entonces ya desde el inicio de dicha edad. Exacto. Se están realizando, se están organizando por todos ustedes una muy, pero muy importante jornada, taller de emergencia pediátrica. O sea, te incumbe más que nada a tu parte, a tu área, porque emergencia pediátrica, algo muy importante, algo que todos quienes tuvimos hijos chicos o tenemos nietos, bueno, conocemos, ¿no? Sí, exacto. Y es muy importante porque es para mantener unos actualizados y también para mejorar las destrezas, ¿no? O sea, ¿considerás que todo personal que integre todo aquel enfermero o licenciado auxiliar de enfermería debería capacitarse, debería hacer este tipo de jornadas para poder estar al tanto de las nuevas metodologías o maniobras, como le llaman ustedes? Sí, sí, porque es un trabajo totalmente diferente, eso es lo que yo, bueno, todos pensamos lo mismo, ¿no? Pero es un trabajo totalmente diferente trabajar con el niño, ¿no? Porque primero que no trabajamos solamente con el niño, trabajamos con la madre, con el padre o con el abuelo, con el tío, ¿no? Sí. Entonces, frente a esa situación tenemos que explicar el procedimiento, todo lo que le vamos a hacer para brindarle mayor tranquilidad a ellos también, ¿no? Claro. Porque, y después también con el tema de si le vamos a administrar una medicación, tenemos que hacer diluciones, no es, es totalmente diferente el trabajo al adulto. Claro. Y también, como decía Daniela y la doctora Gemini, es calmar el dolor de ese niño y también la preocupación de ese papá. Exacto, exacto. Entonces le tenemos que brindar confianza al padre y tranquilidad al padre y a la familia. Claro. Claro. Ningún caso es igual a otro, imagino, Adriana. No, son todos diferentes. Podés tener la misma experiencia, podés estar años y ves un siniestro con un chiquito, pero el próximo no va a ser igual. Exacto, sí. Es muy dinámico. ¿Estas jornadas son ahora fin de mes? Sí, son el 27 y el 28 de agosto. El 27 en la mañana sería taller médico. Es una jornada que está valada por la escuela de graduados y en la tarde va a ser de médicos y de enfermería también, que se van a empezar a hacer los talleres. ¿Y son el 27? El 27. ¿Quiénes son los expositores? Sí, hay un comité científico que es el doctor Gabriel González, el doctor Javier Prego, la doctora Mariana Mas, el doctor Antonio Pascale y la licenciada en enfermería Amparo Guet y el enfermero Javier Martínez. Todos los expositores de acá, de Montevideo. De Montevideo, y de Salto va a estar con enfermería, va a estar la licenciada Luciana González, el licenciado Eliana Santurio, Rotini y la licenciada Daisy Sosa. Claro. Una charla, una jornada que también van a brindar charlas, me imagino, además de talleres, o sea, de prácticas que les van a mostrar, de metodología nueva de trabajo. Pero también una charla me llega, una de las charlas es sobre humanismo, nada más ni nada menos. Sí, se viene trabajando en humanismo en la institución y más se ha demostrado con la pandemia que el humanismo y la sensibilidad, ¿no?, que ha demostrado. Y a raíz de eso nos contactamos también con Florencia Kral, que ella es la fundadora de Humanizando con Josefina. Y entonces una de las profesionales, ella es abogada y el objetivo es brindar herramientas de mejora continua en el ámbito de la salud. Claro, ella lo pasó, es una mamá que pasó por un duro trance con Josefina, su hijita. Conozco el caso, conozco que también estuvo batallando y mucho, no solamente durante la enfermedad de su niña, sino después para que a otro no le pase lo que pasó a Josefina. Exacto, sí. Entonces ella busca una asistencia sanitaria humanizada y con amor. ¿Qué es lo que están brindando ustedes? Con todo esto que explicaba la doctora Gemini en cuanto a la sedua analgesia, lo que explicaba, con los gestos la veía Gemini, explicar de lo que hacen ustedes de un niño, si es mayor de 8 o 9 años, le dan hasta un celular, le permiten un celular para que pueda entretenerse y ustedes trabajar con él, o contarle un cuento si es más chiquito, o el bebé de ponerlo al pecho materno. Sí, sí. Le brindamos varias posibilidades según el niño, o sea, si le gusta el celular, porque a algunos no les gusta el celular, a algunos no les gusta el cuento, a algunos les gusta escribir, por ejemplo, dibujar en ese momento que le vamos a hacer algún procedimiento, si no es un niño grave, obviamente. Claro. Pero, y entonces, y vemos que impresionante como ellos se tranquilizan, y el padre también, los padres, ¿no? Claro, y ahí estamos hablando también de humanismo y de empatía, ¿no? De ustedes. Exacto. Para, con esa familia, ¿no? Exacto. Ponerse también en ese momento en el lugar del otro, ¿no? Que está viviendo esa situación, y nosotros a través de ser más humanizados también y sensibles, le brindamos más tranquilidad al padre. Este, ¿a dónde deben dirigirse? Daniela ya más o menos lo explicó, pero está bueno recalcar a aquellas personas que nos están viendo y que quieren participar de estas jornadas. Ajá. Pueden llamar al 473-322-13, interno 809, en el horario de 8 a 15 de la tarde. ¿Está? Y ahí se pueden anotar, es una actividad sin costo, y es por Zoom. ¿Es por Zoom? Es por Zoom. Daniela, lo decía, puede ser, está dirigido para personal, sí, de la institución, pero también puede ser personal de otros lugares o de salud pública. Sí, 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 para todos los trabajadores de la salud que quieran participar de dicha jornada, bienvenidos. Adriana, ¿algo más que quieras agregar? No, no, por ahora nada más, muchas gracias. Muchas gracias a ti, entonces, por haber visitado Espacio Salud. Bueno, muchas gracias. Bueno, gente, llegamos al final de este programa. Ya saben, a fines del mes de agosto se van a estar realizando estas jornadas de emergencia pediátrica en el centro pediátrico, bueno, son por Zoom, pero te digo, o sea que, y pueden llamar a ese número, que es del centro pediátrico. Es de la comisión directiva. De la comisión directiva. Bueno, se van a estar realizando entonces estas jornadas en el marco del décimo primer aniversario del centro pediátrico del centro médico de Salto. Hemos llegado al final de Espacio Salud. Buena semana para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!